Parama, Parama, Parama Estoy ansioso por estar Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Y bien amigos, nos encontramos aquí En uno de los lugares de la casa de Edson Sánchez Edson, ¿cómo estás? Buenas, ¿verdad? Saludando al público que nos está acogiendo a través del programa Me llamo Edson Sánchez Torres Estamos acá en los estudios de Edson Sánchez y Orquesta Edson, ¿qué estamos viendo en este momento? Cuéntanos Bueno, acá estamos viendo una batería que es Stanford Una batería acústica Todo para hacer música clásica, no música rock Luego estamos con una batería electrónica Que siempre la utilizamos para la orquesta En cada evento que estamos presentes Por acá estamos con lo que es melodía El teclado Percusiones, estamos con el mongodo tumba Y todo lo que sea es melodía también bajo Y guitarra electrónica también Hemos encontrado aquí un CD Eso te lo exige para ti Es el disco de Mi Encanto de Edson La producción que recién hemos estado sacando, ¿no? Con todos los covers de Edson De Mi Encanto de Edson Muchas gracias Edson por el obsequio Y ten presente que lo vamos a pasar en nuestro programa Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a poder estar en la casa musical de Edson Sánchez y Orquesta Y ahora nos vamos a conocer su otra pasión Vamos a esperar, vamos por allá Amigos, nos encontramos aquí en la cocina de la casa de Edson Sánchez Donde nos va a dar a conocer su otra pasión Y la cual es la gastronomía Bueno amigos, también decirles que también aparte de ser un playista, músico, director, musical de Edson Sánchez También me encanta, como buen norteño, me encanta la cocina Y bueno, gracias al maestro César Sánchez Por darme la oportunidad de estar estudiando en la Escuela Le Bonheur Y preparar diferentes tratos internacionales, ¿no? Y estar, este, podiendo también, este, cocinar algunas cositas que me encantan a todo mi familia Edson, entonces podemos decir que eres un chef profesional Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Por lo que he estado internacionalmente estudiando en la Escuela Le Bonheur Y he estado haciendo diferentes platos internacionales ¿Y qué nos vas a preparar ahora? Vamos a hacer un chaufita Un chaufita ahí con sus pequeñitos Con su ensalada ahí, efectivo Mientras lo vas preparando, nos puedes ir diciendo cuáles son los ingredientes Y luego la preparación Claro, sí, no se preocupen Bueno, acá, amigos, tenemos todo lo que es el misa place para hacer un chifa, un chifleta casero Tenemos por acá la cebolla china, el quillon, los complementos para el chifa Estamos con el huevo que ya está ya cocinado El arroz blanco, no debe faltar El pollito que ya está suplementado al gusto Tenemos el guantán ya preparado Como no debe faltar también, el aceite de ajonjolí para la comida china El sillado Y los complementos que son para el arroz chao Sigue por acá Mi compañera del chilinguín Vamos Miren qué problema mantiene mi vestido Por una mujer he perdido lo querido No se puede vivir cuando pierdes lo querido Voy a buscar el caliente en otro nido Por privar de hombre, garante y presumido He caído como un pacao Y no nado ni en agua dulce He caído como un pacao Y no nado ni en agua dulce Ella no es mi amiga, ni mi tía, ni mi hermana, ni Sofía Ella es Mi compañera del chilinguín Mi compañera del chilinguín Mi compañera del chilinguín Ella es mi compañera del chilinguín Mi compañera del chilinguín Ella no es mi amiga, ni mi tía, ni mi hermana, ni Magalí, ni Sofía Mi compañera del chilinguín Morre galante y presumido, mi amor, yo no he perdido Mi compañera del chilinguín Siento un chiquile que me está matando Mi compañera del chilinguín Bueno, un besito para todas esas compañeras de chilingüe El chilito que le calorcito, mientito de Puerto Rico Bueno, terminando el chaufita, espero que te guste Oye Edson, se ve delicioso, vamos a probar, amigos, a ver cómo está el arroz chaufa que nos ha preparado Edson el día de hoy Amigos, está buenísimo, Edson, felicitaciones Bueno, invitarles también que ya pronto se va a ignorar el chilinchería del embrujo, el peña del embrujo Bueno, el chilinchería del embrujo, el encanto de Edson va a ser el restaurante Donde va a estar en la última cuadra de Pedro Moreno, Pasaje San Pedro Ya muy pronto ignoramos el encanto de Edson Donde voy a estar cocinando yo y voy a estar tocando mis músicas criollas para todo mi público Espero que estén presentes y bueno, damos un pase acá a mi amiga Jessica, espero que te haya gustado Muchas gracias Edson por invitarnos a tu casa, por conocer más de ti Vemos que eres multifacético y nosotros nos despedimos y damos pase a Estudios A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de gama Estoy ansioso por estar